Música Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Gregorio Cabrera, quien es analista político y amigo de este programa. Bienvenido. Gracias, gracias. Michelle, para mí es un honor compartir contigo en este espacio. Y como siempre, como tú lo acabas de decir, más que nada soy tu amigo, amigo de la familia, de Don Julito. Así que me siento como en casa. Sí, pero te agradezco la invitación porque normalmente los que hacemos este tipo de programas siempre tenemos los temas del momento y los protagonistas de todo. Pero a veces uno quiere como decir, déjame revisar un poco con personas que tal vez representan una generación diferente y tal vez vemos las cosas de otro punto de vista, aunque tengamos nuestras posiciones, pero a veces no somos ajenos a la realidad. Yo creo que no solo el país, sino que el mundo vive momentos en el que necesariamente tenemos que detenernos a ver algunos temas, cómo van, para saber si realmente podemos aportar algo, sobre todo a todas las personas que tienen la capacidad de decisión en cuanto a lo que es la política pública. Gracias por estar de nuevo con nosotros. No, no, gracias a ti. Y definitivamente yo creo, como tú bien señalas, vivimos mucho del inmediatismo y de las crisis, de los problemas todos los días, pero definitivamente que el panorama global, post-pandémico, y bueno, ya todos sabemos que tenemos un conflicto armado en Europa, nos obliga a repensar muchas cosas y diría yo incluso a reubicar el ritmo y el sendero que llevan las decisiones del Estado. Y uno podría pensar que algo tan lejano como el conflicto Rusia-Ucrania no tiene ningún impacto, sin embargo, vivimos en una aldea globalizada y tiene un impacto directo y prácticamente inmediato en todas las economías, incluyendo la economía de la República Dominicana. Bien, mira, vamos a ver si hacemos una mecánica de poder visualizar muchos temas y sobre todo así, del punto de vista de hacia dónde vamos. Iniciemos por la parte política. Un proceso, un país donde ya tiene, termina lo que yo le digo que es un momento del PLD, cuatro años de Leónel Fernández, se interrumpen por cuatro años de Hipólito Mejía, vuelve otra vez 16 años continuos, ocho de Leónel, ocho de Danilo, pero el mismo partido de la liberación dominicana. Por diferentes razones que todos conocemos, cómo se consolidó la oposición, el candidato, el cansancio, las crisis y todo esto, gana el Partido Revolucionario Moderno. La división del partido de la liberación dominicana definitivamente que fue un ingrediente fundamental en que ese partido saliera. Tú dices, ¿por qué tú hablas de todo esto? Porque ese es el diagnóstico que tenemos que ver hacia dónde vamos. ¿Cómo tú perfilas el... no quién va a ganar, porque eso no es lo que se trata y eso sería ya politizar el tema. ¿Cómo tú ves el sistema político y sobre todo partidario en este momento? Mira, la realidad es que la recomposición del panorama de partidos políticos, indudablemente, como tú acabas de señalar, dio un golpe importante al status quo en nuestro país. Estábamos acostumbrados al bipartidismo, aun cuando el sistema tenga más de veintitantos partidos, pero a dos grandes partidos que controlen el escenario. Con la salida del expresidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana y la consecuente fundación de su partido, la Fuerza del Pueblo, pues eso hace que haya una apertura del abanico de posibilidades. Y la realidad es que, sin desmedro de mi filiación política personal, que es de público conocimiento, hay que reconocer la velocidad con la cual y la consistencia con la cual la fuerza del pueblo ha venido creciendo como partido político. Muchos dicen, bueno, se está alimentando del PLD, eso es normal, es su fuente natural, pero también se ve un crecimiento de otras áreas y de otras fuentes que no necesariamente son las fuentes tradicionales del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, también sería iluso pretender decir que el Partido de la Liberación Dominicana no existe o que es una fuerza totalmente diezmada, porque no es cierto. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido, es una maquinaria electoral, porque en eso terminó convirtiéndose, que tiene unas bases muy fuertes, muy enraizadas, en una buena parte de la población dominicana. Y aunque si bien es cierto que a partir de la división se redujo considerablemente, no menos cierto es que la velocidad del descalabro no es la misma que, vis a vis, si lo comparamos con lo que sucedió con el Partido Revolucionario Dominicano, cuando se divide y se forma el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, tú recuerdas perfectamente ese proceso. Y el tiempo duró más, fue más lento. Exactamente. Entonces, al final del día, yo creo que el escenario político dominicano, desde la perspectiva de los partidos, hacia las elecciones del año 2024, va a tener tres partidos, los tres con una fortaleza importante, considerable, que necesariamente va a llevar a una posibilidad de un balotaje o de una segunda vuelta, porque también hay que reconocer que el Partido Revolucionario Moderno, como partido, no estoy hablando de la popularidad del presidente Abinader o de su gobierno o de sus funcionarios, como partido, no supera el tope del 36%. Eso es lo que indican todas las encuestas. Pero también se dice, y no sé qué tú opinas, que el presidente Leónel Fernández, como candidato, está muy superior a lo que es la fuerza del pueblo, que también se subestima el partido. Tú tienes un candidato que sí está marcando mucho más del 15%, hay muchas dudas, que te hablan de un 20, de un 21, de lo que sea, pero un partido que como estructura política, independientemente del presupuesto. Y eso es un fenómeno que yo creo que no es exclusivo de la República Dominicana, y no solamente pasa con la fuerza del pueblo, porque pasa lo mismo con el Partido Revolucionario Moderno. Si tú comparas el nivel de popularidad o aceptación del presidente Luis Abinader, de su gestión y su figura personal, sobrepasa los dobles dígitos la ventaja que le lleva a su partido. Y si haces el mismo ejercicio con el Partido de Fuerza del Pueblo y el expresidente Leónel Fernández, sucede lo mismo. Y te decía que es un fenómeno que no es exclusivo de la República Dominicana, porque lo que está sucediendo con la política a nivel global es que cada vez más la gente se identifica con personas y no con instituciones. Y sucede también lo mismo en Estados Unidos, está sucediendo lo mismo en Europa, lo acabamos de ver en Chile. ¿Tú crees que aquí se va a apostar a una segunda vuelta electoral? Yo creo que... Con el panorama que hay. Yo creo que es altamente probable. Yo creo que es altamente probable. Y creo que es altamente probable, por lo que te acababa de señalar, a menos que no haya una recomposición prácticamente inmediata de la oposición, el pastel político está lo suficientemente dividido como para generar una segunda vuelta. Y con esto que voy a decir ahora, creo que no peco de... ¿Qué te digo? De aumentar la realidad. Pero sin la situación de ruptura del PLD, sin la alianza en los niveles municipales y congresuales que se dio del PRM con la fuerza del pueblo, y sin la evidente consecuencia de esa división, el PRM no hubiese ganado en primera vuelta. O sea, eso es un hecho que yo creo que es incuestionable. Y en un proceso como el que vamos a vivir ahora en el año 2024, a menos que no haya una recomposición de alianzas, ya sea de una de las fuerzas de la oposición con el gobierno o de ambas fuerzas de la oposición, como un gran frente opositor, es muy poco probable que pasemos a un escenario de una sola vuelta. No sé, y me gustaría tu opinión en esto. Yo percibo que desde el... Si tú analizas el Partido Revolucionario Moderno, yo te digo a ti que creo que un partido que es nuevo, con un presidente con muy buenas intenciones, haciendo un buen gobierno, con una pandemia, con una crisis económica mundial, tú me pregúntame y digo, y con la posibilidad de una reelección, yo te digo a ti que el presidente, pero en mi opinión, se merece una segunda oportunidad. O sea, del punto de vista de dejarlo gobernar para ver cuál es la estructura. Pero tú dices, 53%, Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno están igual, mejor o peor que cuando ganaron las elecciones. Yo te digo, tradicionalmente el gobierno desgasta. Tú tienes gente inconforme, tú tienes algunas alianzas que no las tienes en este momento, algunas coyunturas, la misma división del PLD ya se dio, no se va a volver a dar en el otro proceso. Y tú dices, yo no veo, yo veo eso, el panorama político lo veo así. Por otro lado, tú dices, ¿qué posibilidad hay de unificar de nuevo? No veo al presidente Abinader con la intención, ni a Leonel Fernández con dejar de ser candidato, ni veo a Luis Abinader con la intención de apoyar, o sea, para que haya una alianza con la fuerza del pueblo, ni a Luis Abinader, ni al PRM, buscando en nada al PLD para una, al contrario, lo veo más lejos todos los días. Estamos hablando de un panorama. Posterior a la división de la fuerza del pueblo, estoy tratando de plantear el escenario, tú decías, eso entre el PLD y Leonel Fernández y Danilo está muy mal. ¿Será posible algún día en el 24 que se unan esos dos partidos en torno a un candidato? Bueno, me imagino que será posible en torno a Leonel Fernández, bien, pero no veía ninguna posibilidad de arreglo. Luego digo, ¿y si el PLD tampoco va a reconocer un algoritmo? Estamos buscando las causas de la división, lo que originó el malestar, ¿verdad? Pero a lo mejor podría darse en este momento una coyuntura de alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo alrededor de Leonel Fernández. Te concluyo diciendo, lo veo más cerca ahora que hace seis meses a un año atrás. Estoy viendo una... Y no es que se están moviendo la gente y no todo lo... Lo veo más cerca la posibilidad de que, inclusive sin Danilo y sin Leonel, de que esos partidos se lleguen a un acuerdo, si entienden que haciendo eso sería la única forma de ganar unas elecciones. Porque no veo otra forma. ¿Qué tú opinas? Y ahí te voy a parafrasear a Henry Kissinger, que decía que los Estados Unidos no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Yo creo que lo mismo es transpolable al escenario político. En la política no hay... Decía don Juan Bosch que el que odia a su enemigo se le nubla el juicio. En la política no pueden haber enemigos. Hay contrincantes en algún momento. Y yo creo que es lo mismo. Yo creo que tanto el Partido de Fuerza del Pueblo... Bueno, dice un candidato, un político importante dominicano que hay que tener un pendejo para atacarlo. Exacto, ¿no? Y es la realidad. Es decir, la política se convierte sobre la base del conflicto social y del conflicto político. Sin embargo, como tú bien señalas, yo creo que cada vez más, mientras más se acerca el momento de un proceso electivo, evidentemente que las fuerzas políticas tienen que empezar a entender qué rol van a jugar y cómo van a lograr llegar al poder. Porque al final del día, el objetivo de todo partido político y de toda acción política es hacerse con el poder. Nadie hace política para estar en oposición, Michael. O sea, eso es... Y no será también que cambió, que está cambiando, y no nos hemos dado cuenta, el mismo sistema, que ya el votante no es lo mismo que antes, el mismo sistema de las redes, de la forma de por quién voy a votar, del día de las elecciones. ¿No será que cambió la forma, que se ha ido transformando la forma de hacer política y que tal vez ya no es tan importante el tema de los partidos políticos? No, no, es que es así. El proceso... Hay un libro muy bueno de Moisés Naim que se llama El fin del poder, The end of power, y él plantea una tesis de que el poder como lo conocíamos, no solamente el poder político, el poder empresarial, el poder económico, el poder de la comunicación, cada vez es más horizontal y cada vez más la posibilidad de un ciudadano de poder acceder a través de las redes sociales, a través de diferentes mecanismos, a influir sobre la decisión de un político, de un tomador de decisión, definitivamente que genera un cambio. Y es precisamente ese cambio, como tú señalas, lo que hace que cada vez más la inclinación del votante sea a identificarse con figuras, con personas, más que con instituciones y partidos. Porque además hay que entender que en el escenario de los años 60, 70, 80, posguerra fría, durante guerra fría, los partidos políticos eran el espacio natural de expresión de una ideología, de una lucha de clase, de una lucha social. Y la sociedad, y digo la sociedad porque no es solamente la dominicana, ha pasado de lucha de clases a luchas personales que terminan unificando a ciertos grupos. Te pongo un ejemplo. En los años 80, hay un personaje muy famoso, Harvey Milk, que era un activista de la comunidad LGBT. San Francisco, en ese entorno, llegué incluso a ser elegido a una oficina pública. Y ahí había un sentimiento de ideología, etcétera, etcétera. Si tú analizas ese mismo movimiento, LGBTQ, etcétera, lo que vemos es mucha gente junta solicitando un derecho particular. Y no sé si me explico. Si lo transpolas también al tema económico, ya no hay una lucha de clase de los trabajadores. No, 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 no. Hay un grupo de personas que en algún momento se amotina o se sindicaliza para requerir que se le entregue un derecho, que se le reconozca un derecho, o que se le dé algún tipo de reconocimiento. Pero pasado el momento en el que se obtiene el objetivo, eso se desaparece. Y así te puedo ir citando muchísimos ejemplos. Y eso también pasa en los políticos. Recientemente yo conversaba con un amigo y decía, bueno, pero ¿y qué pasó con la Plaza de la Bandera? La Plaza de la Bandera debió haberse convertido en el catalítico ideal para un movimiento social en la República Dominicana que se mantuviera en constante presión y presencia. No. ¿Por qué? Porque la Plaza de la Bandera era la manifestación... Inclusive yo temía que el mismo PRM... Y yo dije, tú verás que le llegaron a llamar varias veces ya en este gobierno a la Plaza de la Bandera. Claro, precisamente. Entonces, ¿cuál es el tema? La Plaza de la Bandera es la manifestación de una población que estaba cansada de un gobierno, de un presidente... Porque todos los que iban a la Plaza de la Bandera están nombrados. Pero ese es uno de los elementos. Pero eso puede ser. Porque yo iba a la Plaza de la Bandera y no estoy nombrado. No, no, pero eso podría ser. Pero estamos hablando de lo que tú sabes. Claro, 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 no, porque además los partidos políticos y pasó lo mismo con Marcha Verde. Pero ¿cuántos discursos dieron el mismo PRM en la Plaza de la Bandera? Claro. Y no, no, y te digo más, pasa lo mismo con el caso de Marcha Verde. Los partidos políticos, los actores políticos... De participación ciudadana y Marcha Verde están... Vieron una oportunidad de meterse en ese movimiento y de aumentarlo. Ahora, pasadas las elecciones, ¿por qué muere la Plaza... O sea, ¿por qué mueve el movimiento Plaza de la Bandera? Para ponerle un nombre. Bueno, porque un grupo de personas ya obtuvo lo que quería, que era cambiar el gobierno en ese momento. Si tú fueras un actor político y tú tienes que convocar a la nación, al país, a los sectores, etcétera, etcétera, ¿cuál es el sector o el liderazgo, el interlocutor válido de la sociedad civil el día de hoy? ¿Quiénes son? No existen, se están desintegrando. ¿Por qué? Porque una buena parte de sus liderazgos son funcionarios. Entonces tú dirás, bueno, pero que un líder de una organización pase al gobierno no significa que la organización deja de existir. Sí, es cierto. Sin embargo, le quita legitimidad, le roba legitimidad. Yo creo que eso es importante porque si podemos ir dejando algún mensaje lo hacemos. En este momento casi no hay en ningún sector nadie que esté trabajando por el país, sino que cuando logra su objetivo, cuando logra su objetivo... Porque no hay una visión coetaria, no hay una visión global, holística, si se quiere, para usar los términos que usan ahora, de cuál es la visión del país que tenemos. Si yo te pregunto a ti, Michel, ¿cuál es la visión del país? Cada quien tiene una visión diferente del país. Hay un tema que no quiero que se quede y es visión de país. ¿Qué pasa que no tenemos una visión de país? Es que solo estamos resolviendo todos los días, como decías al principio, el inmediatismo o otro tema que yo tengo varios semanas tratando y es decir, ¿cuál es el espacio que tiene un líder, un gobernante cuando se sienta en un... en el Palacio Nacional y dice, yo voy a ejecutar mi gobierno? Pero entonces tú dices, dame el presupuesto, se ejecuta con dinero, comencemos con el presupuesto. tienes que nombrar a la misma... puedes nombrar gente diferente, pero tienes que nombrar la misma cantidad de gente que tenía el pasado, pero ganaste diciendo que vas a reducir la nómina. Tienes que cobrar los mismos impuestos, pero ganaste diciendo que ibas a eliminar los impuestos. Este y el que venga, le va a pasar lo mismo y el pasado, o sea, estamos hablando... Porque hay temas... Endeudamiento, voy a reducir el endeudamiento, pero... Pero como te financias. O como le pasó a este, que es peor, ni siquiera se pudo financiar para mantener su gobierno sino para salir de una pandemia. Claro. O sea, es un tema que no depende del... Pero en la boca del dominicano no entiende eso. Me voy al punto de que el margen que tiene, y es mi teoría, el margen que tiene un gobernante a futuro, el espacio es muy pequeño, para desarrollar su plan de gobierno. Claro. Y nunca va a ir acorde con lo que ofrecen y con lo que la gente reclama. También pasa en lo que hablabas al principio de hasta dónde tú quieres gobernar, tú quieres plantear eso. Es así. Sí, y te digo más. Y yo tengo una teoría de que no con todo se hace campaña. Hay temas con los que al hacer campaña hay que ser muy cuidadosos porque cuando llegas al gobierno entonces te presentan un escenario difícil y de incoherencia. Está pasando con el tema de los combustibles, está pasando con el tema de la deuda pública, está pasando con el tema de la nómina pública, está pasando con muchísimos temas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son y son y no hay formas de cambiarlas o la forma de cambiarlas tiene un costo político que no todo el mundo está dispuesto a asumirlo y ahí es donde yo entiendo que debe entrar la visión de país. ¿A qué yo me refiero con visión de país? El presidente propuso 13, 14 reformas. Es imposible y con esto no quiero ser pesimista pero es imposible que una nación en un periodo de 2, 3 años pueda hacer 13 reformas al mismo tiempo. Y yo decía... No hemos hecho las leyes de la constitución del 2010. Gracias, gracias, precisamente. Entonces yo decía y esto tengo yo meses diciéndolo desde que el presidente hizo ese anuncio. Yo decía ¿cuáles son los temas fundamentales para el país? Seguridad, bienestar social. Bienestar social que está directamente vinculado a trabajo, empleo, seguridad social. Y la lucha contra la corrupción. Exacto. Vamos a concentrarnos en ese tema. Vamos a concentrarnos en qué hay que hacer pero el presidente hace una reforma y una de ellas dice vamos a reformar la constitución y se le paran de la mesa por eso pero eso es para independencia de la justicia. Bueno, yo no quisiera entrar en ese tema porque para eso tú tienes que invitarme a un programa aparte porque es un tema bastante amplio. Yo no estoy de acuerdo en que para que haya una independencia del Ministerio Público haya que reformar la constitución, Michelle. Yo no estoy de acuerdo con eso y te puedo decir rápidamente por qué. para unificar las elecciones. Podría ser, eso es una opción pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante para la República Dominicana en este momento? ¿Unificar las elecciones o que como país nos demos el sistema de seguridad social que garantice una mejor vida para los dominicanos? O perdón, o nos demos la reforma policial y del sistema de seguridad pública que necesitamos para que nos sintamos más seguros. ¿Qué es más importante en este momento? Entonces, ahí es donde yo te digo que hace falta una visión unificada del país. Pero también me llama la atención y no sé qué tú piensas de eso y a veces tenemos que verlo dentro de nuestra generación. Y es que, y comienzo cuando hablábamos de reforma a la Constitución para el proceso pasado, ¿verdad? Porque ahora parece que ya es, ya todo el mundo dice sí, Danilo iba a reformar la Constitución, pero nadie decía en qué iban a reformar la Constitución en ese momento. Claro. ¿Cómo yo lo veo? Digo yo, con todo y que un presidente como Luis Abinader que le dice, le ha dicho hasta ahora a todo el mundo, yo digo que, que habla en exceso más de lo que, de lo que debería, pero ha sido claro, dice, yo no voy a tocar el tema del menos del 50. La reforma a la Constitución es para esto, esto y esto, no es para temas electorales. Y es que nosotros vivimos en un país, tú y yo, como dominicanos, que no podemos confiar en que nuestros representantes se van a subir en ese Congreso a hacer una reforma para una cosa sin meter otra. Lo que pasa, Michelle, es que ese es el mismo presidente que cuando era candidato decía que él no entendía por qué había que reformar la Constitución cada vez que un presidente nuevo asumía. Entonces, a eso, cuando yo te decía ahorita de que hay temas con los que no se hace campaña, a eso a la que yo me refería, es decir, ¿tú crees que todo ese pronunciamiento le van a hacer daño a Luis Abinader para su elección? Claro que sí. No solo ese, sino temas de reformas y de política pública que no ha podido cambiar. Claro que sí. Y voy de nuevo al punto de ahorita. Y creo que tú diste, o sea, tocaste el nervio, que es el tema de la confianza. ¿Qué tanto confía el pueblo dominicano en su liderazgo político? Sin ponerle nombre. Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, Margarita Sedeño, tú le pones el nombre que tú quieras. Es la, el rompimiento del vínculo de confianza que es necesario para que un sistema de democracia representativa funcione, en la República Dominicana no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque el mismo presidente que cuando era candidato te decía que iban a bajar la gasolina, es el presidente que presenta un proyecto de ley que cuando tú lo desglosas te das cuenta que no va a tener ningún impacto en el precio que va a pagar el consumidor. Pero va a ser más transparente. Pero a la gente no le importa necesariamente que sea transparente o no, a la gente lo que le importa es que cuando va a echar gasolina si pagó 3 mil pesos o si pagó 1 mil 500 pesos, Michelle. Entonces, el vínculo de confianza que existe y te puedo citar muchísimos ejemplos, no solamente del gobierno actual, de gobiernos anteriores, de que un candidato te dice no, tal cosa, el nepotismo está mal y eso hay que eliminarlo. Y cuando llega el gobierno te das cuenta que la misma práctica continúa. O el hecho de que en campaña te digan este festival de préstamos y el dinero del pueblo no le duele a nadie. Y esos mismos actores, no en este caso el presidente pero otros actores congresionales que hicieron una carrera política sobre la base de criticar los préstamos son los que hoy salen a la opinión pública a justificarte esos préstamos. Entonces, esa dinámica de incongruencia en el discurso es lo que hace que se genere una desconfianza profunda de los electores en su liderazgo y es lo que impide que las cosas que sí se necesitan y que sí estén bien fluyan como deben fluir. ¿Qué pasa que el dominicano no entiende que los ni la parte de los efectos por ejemplo de la pandemia o los efectos de la guerra o de los de Estados Unidos y su problema con China son problemas que no va que tienen efecto en nosotros y que no podemos hacer nada contra eso? ¿Es que la gente solamente mira lo que le entra al bolsillo? Hay una parte de la población que sí Michelle porque el problema es que el que va al supermercado y en esto no me quiero parecer algunos líderes tradicionales que recurren mucho a esa a esa analogía tú vas al supermercado y tú ganas promedio un salario de 15 mil pesos vamos a decir y lo mismo que te costaba antes 3, 4, 5 mil pesos hoy te cuesta 8, 9 tú inmediatamente sin que haya aumento de salario porque entonces sale un economista a decirte que si te aumentan el salario va a aumentar la inflación automáticamente tú como jefe de familia como jefa de familia tienes que sentarte en tu casa y decir ¿qué yo voy a hacer? o sea tú que vive apretado ya y cogiendo desvirtiendo un santo para vestir otro en ese momento tú tienes que sentarte y decir ¿qué voy a hacer? ¿voy a dejar de pagar el colegio? ¿voy a dejar de moverme en vehículo privado o vehículo público? ¿voy a comprar menos comida? ¿o la comida que voy a comprar es de menos calidad? ¿no voy a pagar la luz? ¿a qué voy a hacer? en ese momento la realidad supera la ficción como dirían popularmente en ese momento la realidad que tú estás viviendo poco te importa a ti si Putin se está matando con Ucrania tú lo que quieres es resolver tu problema hay una parte de la población que gracias a Dios tiene la posibilidad de tener cierta holgura económica y poder analizar de una manera más fría y decir no mira lo que está pasando es que hay una situación del flete y entonces los barcos nos salen a tiempo y eso aumenta el precio o que un galón de un barril petróleo vale 112 exacto que el petróleo está subiendo y entonces no hay suficiente divisa y eso empuja el precio del dólar o sea ese privilegio porque es un privilegio que tenemos una parte mínima de la población de poder contar con los recursos económicos de cubrir nuestras necesidades básicas de acuerdo a la pirámide de Maslow techo comida supervivencia hay una parte importante mayoritaria del pueblo dominicano que no goza de ese privilegio y eso hace que temas que como tú dices son lógicos y están ahí y lo podemos analizar tengan un efecto importante en el nivel de popularidad en el nivel de aceptación de un gobierno pero te digo más y esa sí ha sido mi crítica con este proceso y el gobierno hay una posibilidad de previsión que yo siento que este gobierno no la ejerce con la suficiente con el suficiente ahínco que debería ¿a qué me refiero? cuando inicia el proceso del conflicto Rusia y Ucrania el presidente de la refinería dice tenemos 45 días de reserva y eso es cierto y tú dirás ¿por qué 45 días de reserva? bueno porque refinería tiene tantos tanques los importadores privados tienen tantos tanques disponibles de tantos galones la frecuencia de importación es de tantos días etcétera etcétera pero el que lo ve de afuera dice en 45 días se acabó la gasolina y eso te genera una situación además siempre vamos a tener que tener 45 días ¿entiendes? pero eso lo entendemos tú lo entiende un técnico lo entiende un economista lo entiende una persona que está en ese sector el que no está en ese sector no lo entiende hay una parte que quiero que discutamos un poquito como y tú como abogado que es la parte que que tiene que ver con la justicia porque yo personalmente te digo que vinculo lo que hasta la delincuencia con 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 el tema de la justicia dominicana yo tú imaginas las veces que yo he llevado a una gente presa y que al otro día lo veo a ese mismo atracando en la calle yo creo que todo comienza con háblame un poquito de independencia de la justicia reformas que podemos hacer en la misma justicia mira vi al presidente de la suprema hablar decir hay que sacar del ministerio público de la procuraduría el tema de las cárceles ciertas acciones que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro sistema de justicia yo pienso igual que tú de que para tener un ministerio público más independiente mira el mismo caso de doña Miriam si se quería se tenía verdad o sea tú puedes tener una justicia y a veces hay que tener un equilibrio ahí adentro reformas al sistema de justicia para poderlo mejorar no para ganar unas elecciones ni para darle a la gente el circo que es lo que queremos sino para mejorar nuestra calidad de vida el tema de la justicia en cualquier país del mundo es un elemento que tiene un peso importante en la calidad de vida como tú acabas de señalar y en el desarrollo de un país sin una justicia transparente ágil independiente no hay forma de que un país progrese ¿por qué? tú lo planteas desde el punto de vista de la seguridad de la delincuencia pero yo también te lo puedo plantear desde el punto de vista de la seguridad jurídica de las inversiones en un país donde el inversor internacional sepa que no hay seguridad jurídica que no hay garantías no va a traer su dinero ¿por qué los inversionistas no van a las dictaduras? porque saben que no hay garantías entonces eso es fundamental ahora en el caso de la República Dominicana sería mezquino no reconocer el avance que ha tenido el sistema de justicia en los últimos 20-25 años sería mezquino de mi parte o de cualquiera no reconocer que la justicia y que el Ministerio Público han avanzado sin embargo hay elementos que evidentemente siempre son perfectibles en el caso del Ministerio Público tú acabas de señalar un elemento fundamental con el cual yo estoy de acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es posible que en el sistema de prisiones el mismo que solicita la prisión sea el que administra la prisión ¿a qué me refiero? la Dirección General de Prisiones es una dependencia de la Procuraduría General de la República la Procuraduría General de la República recibe un presupuesto anual para la administración de las cárceles en teoría si nos ponemos maquiavélicos a la Procuraduría General de la República ¿le conviene que haya mucha gente presa? ¿porque va a administrar un presupuesto mayor? ¿si o no? entonces lo que debería ser una excepción por ejemplo que es la prisión preventiva es la norma en la República Dominicana todos los fiscales de este país cuando te están pidiendo una medida de coerción lo primero que te piden es prisión preventiva ¿qué por qué? yo siempre ¿qué pasa con eso? no te sabría explicar porque entonces todo el mundo se puede escapar no sabría explicártelo es decir no hay yo lo conozco y si lo hay son muy pocos los casos en el que un fiscal haga un ejercicio balanceado y diga no bueno esto es lo que lo que hay que pedir es fianza yo vi un caso de yo no sé si eso se llama de fraude económico donde se pidió prisión y se metió a presa una persona por mucho tiempo por un problema de 50 millones de pesos y no le pusieron a esa persona una fianza de 50 millones de pesos o sea ok que se escape pero me está dejando los 50 millones de pesos aquí 100% no había matado a nadie no había vendido un kilo de cocaína no había tomado soborno no había entonces ese es un primer punto muy importante la prisión el sistema de prisiones dominicanas es un cementerio de hombres vivos haciendo utilizando parafraseando una salsa muy conocida verdad y eso es cada vez más cierto por lo que te decía de que la prisión preventiva se ha convertido en la norma pero además te presenta un caso que cada vez que se cumple el plazo lo que te pide es una extensión para seguir conociendo las pruebas pero el tipo tiene un año preso ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema de justicia? yo creo que y no hablemos de justicia independiente no, no, no yo creo que hay dos elementos fundamentales el primer elemento fundamental es que volvamos a la designación de un presidente de suprema corte de justicia o de un consejo de la suprema corte de justicia que poco tenga que ver con la política y esto no lo digo con desmedro del actual presidente de la suprema pero era un cuadro político eso nadie lo puede lo puede negar e independientemente de cómo él vaya a manejar la justicia en ese momento eso genera una dinámica que no es saludable para el sistema de justicia desde el punto de vista del del ministerio público hay muchísimas funciones que no deben reposar en el ministerio público y yo te cito dos ya hablamos de la de la depresión pero hay otra de la que nadie no habla que es el decomiso de los bienes el mismo que te persigue la ley dominicana pone a cargo del mismo que te persigue el cuido de tus bienes y que termina sucediendo con eso bueno que se le asigna un vehículo a un militar que fulano de tal tiene la villa tuya en tal sitio y a ti en dos años te declaran inocente y cuando tú vas a buscar tus bienes y donde están mis bienes destruidos mal administrados si es que te los devuelven aquí hay gente que tuvo caso como el que tú mencionas que cuando van a buscar su dinero su dinero donde está nadie se lo devuelve entonces el ministerio público necesariamente tiene que pasar por una revisión que poco tiene que ver con una reforma constitucional sino con la revisión de la regulación de las normas que los rigen para quitarle funciones que no son naturales del ministerio público porque yo te voy a poner el mejor ejemplo tú tienes un sistema de carrera dentro del ministerio público tú tienes un sistema donde apenas creo que es el procurador general y dos adjuntos que son declarados por son designados por decreto pero hay intereses particulares siempre hay intereses particulares entonces si el día de mañana alguien tiene un interés en un bien tuyo te arma un expediente y eso nos mete ahora en la discusión que ese también es para otro programa en la discusión de la ley de extinción de dominio eso no resuelve nada aquí se está discutiendo una ley de extinción de dominio que se está utilizando como una herramienta política porque la ley de extinción de dominio se está utilizando como propaganda política porque se oye bonito pero cuando tú te vas al fondo de esa ley es una ley profundamente inconstitucional porque además le da al estado la posibilidad de perseguir a cualquier persona por la razón que sea y despojarlo de todos sus bienes sin tener una sentencia definitiva entonces mientras tú averigua tu caso en justicia tus hijos están pasando hambre lo estoy llevando a los extremos pero es para que se entienda que la construcción de una justicia independiente la construcción de un sistema de persecución penal debe tomar muy en cuenta el balance de poder los pesos y contrapesos como los gringos le dicen checks and balances de cualquier sistema o sea tú no puedes ser juez y parte aquí uno percibe con el tema de la justicia tú dices pero cuando un juez te va a dar una sentencia te dicen a ti eso tiene entre dos y diez años tiene marcan ciertos parámetros para las cosas pero en el caso del Ministerio Público y la Procuraduría y no hablo de la actual todas uno dice hay mucha posibilidad a la selectividad claro nosotros tenemos en República Dominicana justicia selectiva en el caso de llamar a los casos o sea tú dices yo por ejemplo te digo yo creo aquí se ha dicho que hay 600 personas y como 300 casos pendientes de corrupción pero que raro que se comenzó con el del presidente es el que más pruebas tenían el caso de la familia del presidente o sea todo eso hay que que era una de las razones por la que se perdieron esas elecciones entonces tú dices vamos a ver tú entiendes que aquí hay justicia selectiva y no quiero decirte que no debió juzgarse ni llevarse el caso sino el orden de las cosas sí claro definitivamente yo creo que la persecución penal y no voy a decir que hay una persecución política porque no creo que es una persecución política o sea hay casos penales que aparentemente tienen pruebas suficientes para llevarlo a un proceso pero definitivamente que se ha priorizado aquellos que tienen un impacto político decía un profesor mío muy apreciado aunque a veces no coincidimos en el terreno político pero en lo legal siempre verdad compartimos que es Eduardo Jorge Prats y él decía que la justicia que en la república dominicana solamente caen presos los pobres y los feos porque el que tiene suficiente gracia y suficiente dinero para manejarse en el sistema de justicia pues se escapa a eso voy ahora yo te diría eso era cuando yo fui a la universidad en los finales de los años 90 a principios de los años 2000 ahora yo te diría que aquí cae preso el que no tiene la suficiente palanca política para evitar caer preso porque es que hay muchísimos casos de corrupción que tú los analices tú dices el tema este de la del plan social cuando inició el gobierno a la gente se le olvida que aquí hubo una denuncia gravísima de que la en ese momento directora del plan social se llevó toda la información todo lo dico duro todo o sea a nosotros se nos pintó pero aquí hay que probar las cosas a eso voy entonces a nosotros se nos pintó un panorama dantesco de lo que había ocurrido allí y al día de hoy dos años después no hay ni siquiera una notificación sobre ese tema pero José Gregorio también hay una parte que lo que vemos un poquito ven acá como puede ser no será que aquí desde que a ti te nombran en un expediente y te piden cárcel preventiva contra ti ya tú eres culpable esa es tu sentencia sin tu celo yo te voy a poner un caso tú eres abogado y tú y yo estamos viendo vamos a hablar del caso de Odebrecht claro o sea cuántos presos tenemos ninguno hasta ahora todos los de Odebrecht están sueltos oye bien pero peor y tú tienes a Ángel Rondón que es condenado de soborno sin que tenga un sobornado sin un sobornado o sea que tú sabes lo que va a pasar en la sentencia final y a Víctor Díaz gane o pierda pero con un tema de presentación de patrimonio que nada tiene que ver con el caso nada tiene que ver con soborno con corrupción no estoy diciendo que no ahora se lo probaron no claro y a eso y a eso vamos ahora está muy de moda el concepto del lawfare o la utilización la politización de la justicia y la judicialización de la política y tú podrías decir bueno el presidente Abinader o el gobierno del presidente Abinader no ha intervenido o al menos no visiblemente en el ejercicio del ministerio público pero la realidad es que los perfiles de aquellos que están guardando prisión preventiva y que están siendo procesados son políticos bien eso es cierto o no pero voy un paso el invitado es usted aquí pero voy a un paso más atrás y tú mencionabas el caso de Brecht en el caso de Brecht los involucrados eran políticos los que los que se liberaron del gobierno durante el gobierno anterior bajo la procuraduría general de Jean Alain Rodríguez ¿quiénes fueron? los que eran aliados de ese gobierno en ese momento es decir hay una impronta clara de la política en la justicia pero como tú iba a decir que el Chubacque o que Andrés Bautista y estoy mencionando los otros estaban en el caso de Brecht o sea por el hecho de tú haber estado en una posición exacto nosotros llevamos la televisión lo que pasa es que como la gente no entiende ni lee el incremento del patrimonio del Chubacque ¿tú sabes lo que era? la misma propiedad que le dieron el valor real la misma propiedad en su declaración que le dieron el valor real entonces había una clara intención política entonces por eso se habla ahora de lo de Brecht 2.0 o sea los que faltaron los que no estaban pero para terminar ¿cómo? o sea para terminar ¿cómo? ¿no será que hay que recomponerlo? finalmente no quiero terminar para que los procesos salgan bien tenemos que ver cómo andan las instituciones ley de partido ley de régimen electoral nueva designación de la Junta Central Electoral del Tribunal Superior Electoral los técnicos los algoritmos el sistema ¿está preparada la República Dominicana para un nuevo proceso electoral y que haya una diferencia de un punto y que se repete? mira yo creo que empezando de atrás hacia adelante que se puede dar en una segunda vuelta un tema estamos hablando milimétrico un fotofinish porque aquí nada más no hay pleito no hay algoritmo cuando es la diferencia muy grande los cípicos decimos un fotofinish por una cabeza yo creo que los quienes componen los órganos electorales son personas que hasta este momento merecen toda la valía y tienen el bagaje suficiente profesional ético y por su comportamiento en la sociedad para merecer la confianza del pueblo tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral yo creo que evidentemente los seres humanos se prueban en el tamiz del fuego pero yo creo que hasta este momento en mi caso en ambos órganos me merecen toda la confianza y todo el respeto y creo que hasta ahora se han manejado de una forma que así lo confirma en el caso del marco regulatorio tú mencionabas ley de partidos políticos y ley de régimen electoral la ley de partidos políticos es un adefesio desde el punto de vista legal que todos sabemos por qué se hizo y simplemente fue la imposición del poder político en ese momento para lograr el saco el traje a la medida que necesitaban para ganar unas elecciones en ese momento yo decía y pronosticaba que esa ley era inaplicable al día de hoy hoy este dato que te voy a dar que es relevantísimo 30% de los artículos ejecutivos de esa ley cuando hablo de artículos ejecutivos me refiero a artículos que tienen una función no que son meramente enunciativos 30% de esos artículos han sido revocados por el tribunal constitucional al día de hoy es decir más de una cuarta que no se podían aplicar porque eran inconstitucionales más de una cuarta parte de esa ley ha sido revocada por el tribunal constitucional y con el tema de los recursos no se diga controlaron los recursos en las leyes de partidos pero no en las electorales exactamente yo le puedo seguir gastando 10 mil millones de pesos en una campaña y no pasa nada entonces ahí si yo entiendo que necesariamente y ya hay una mesa de diálogo que está trabajando sobre ese tema yo entiendo que antes del año 2024 el país debería tener un marco regulatorio que nos permita llevar un proceso electoral en calma en paz transparente justo y que pueda evitar el uso inadecuado de los recursos del Estado que puede evitar el uso inadecuado del poder para imponerse en unas elecciones fuera de eso yo creo que la República Dominicana ha madurado considerablemente en su proceso democrático yo creo que la República Dominicana ha aumentado su nivel de conciencia y eso nos da es parte de por qué somos el destino que más crece económicamente en la región yo quiero agradecer al licenciado José Gregorio Cabrera analista político que nos acompañara en el día de hoy invitarte de nuevo se nos quedan muchos temas quería hablar de alianza público privada de los fideicomisos de Haití en fin hay una la misma economía seguridad social la FP tenemos que hacer unos programas para poder realmente evaluar estos temas pero el tiempo aquí usted sabe que es un dictador por ahí funciona muchísimas gracias gracias a ti Michelle y de verdad que como siempre te digo me siento aquí en mi casa ustedes son mi familia gracias a ustedes por su audiencia también muchas gracias nos vemos en otra edición de síntesis chau